Bien, entonces, para dar inicio a nuestra clase, les quiero dar entonces un saludo cordial a todos los que se están conectando. Vamos a trabajar en relación ahora a esta nueva unidad de historia que tiene que ver con la independencia de Chile y la formación de nuestra república. Y para ello vamos a comenzar con nuestro objetivo, el objetivo que está aquí. Dice, contextualizar la independencia de Chile en el marco continental, reconociendo elementos en común. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar con nuestra clase, recordar siempre que tenemos nuestro devocional. Me gustaría que en este caso, Tiare Cisterna nos pudiera leer el devocional de la semana. ¿Se encuentra Tiare o no? Sí, ahí está. Ya. Parece que no tiene el micrófono yo. Entonces, le vamos a pedir a Génez Iñaculeo, ¿nos puede leer la palabra de esta semana? Sí, profe. Ya. Ya. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salverá. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escuchará. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescatará. Me salvará la vida en la batalla que me librará contra mí. Salmos 55. Ya, está en el Salmo 55, muy bien, en los versículos 16 y 18. Entonces, con esta palabra vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bienvenido a todas las personas que se han ido conectando durante la mañana. Recordar entonces que vamos a iniciar una nueva unidad. Así que, desde ya, les invito a poner harta atención. Y el título, tanto como el objetivo, que ya está puesto en el grupo de WhatsApp, así que deberían tenerlo previamente escrito en su cuaderno, corresponde a ver la independencia de Chile y de los demás países de América como un proceso continental. No un proceso que se dio en un solo país, aisladamente, sino que algo que ocurrió a lo largo del continente americano, especialmente en las colonias españolas. Pero que lo vamos a ir viendo en distintos documentos. Para tener una idea más clara, nosotros vamos a trabajar todo esto. Es súper cortito, pero es necesario que lo analicemos. ¿Lo ven ahí en su pantalla? Sí. Sí, ya. Primero que nada, tenemos dos elementos. Uno es el libro. Si ustedes tienen en su casa el libro de historia de secto, ya deberían estar trabajando, especialmente la guía número 2, de historia, completando un mapa muy parecido a este y actividades muy similares a lo que vamos a hacer ahora en la clase, pero en su guía. Y obviamente están todas las páginas indicadas de lo que tendríamos que estar trabajando, revisando o analizando en esta primera guía. Porque la segunda guía que ya debe... Perdón, la tercera guía, que ya debería estar pronto a ser entregada en junio. O sea, todavía nos quedan unas dos semanitas más. Si usted la terminó, muy bien, excelente. Recuerde también que hay personas que ya me enviaron fotos de sus trabajos de tecnología, lo cual está muy bien. La idea es que lo vayan adosando y vayan registrando todas sus cosas con tiempo. Durante el mes de mayo tienen bastante tiempo para trabajar esa guía. Lo hice más corto comparado con la primera. Y la idea, chicos, es que lo guarden también, lo conserven, lo tengan bien completito. Y en sus carpetas, cuando yo las quiera de vuelta para revisarlas, estén ahí obviamente ordenadas. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Si ustedes tienen su libro, deberían tenerlo, no sé, a la mano, en su pieza. Deberíamos abrir la página 60. En esta página, en la número 60, vamos a ver entonces el siguiente documento. Vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿Fue la independencia de América un proceso continental? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la idea es demostrar que Chile no fue el único país que se independizó porque quiso nomás, sino porque había razones, había motivos para lograr esa independencia y que no era solamente de Chile, no era exclusiva de nuestro país, sino que también era un proceso que se estaba viviendo específicamente en todas las colonias de España. ¿Pero qué pasó para que nuestro país se separara de España? No estábamos bien, no estábamos contentos, no nos gustaba el sistema, no éramos los únicos que estábamos mal. Eso lo vamos a ir averiguando. Primero que nada, la pregunta que aparece en el libro dice, ¿Fue la independencia de América un proceso continental? Y aquí nos vamos a encontrar con el primer párrafo que dice, La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajo consecuencias en el continente americano. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey el pueblo tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, las juntas de gobierno significaron la independencia inmediata de las colonias. Esa es la pregunta. Hay varias cositas que tenemos que tener súper claras. Primero que nada, en esta época, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, porque ese siglo comienza en 1801 y termina en el 1900. En esa época estaba en el mundo, especialmente en Europa, apareciendo una nueva forma de pensamiento, conocido como la ilustración. Y ese pensamiento tenía varias ideas nuevas que obviamente chocaban con los intereses que existían políticamente durante toda la época moderna. En este sentido, por ejemplo, nuestro país estaba gobernado por un rey, un monarca, y el rey tenía todo el poder. No existía democracia. Eso quiere decir que la gente no podía elegir a sus autoridades, como por ejemplo ocurrió este fin de semana. ¿Qué ocurrió este fin de semana? Todos fueron a votar. ¿Y a qué fuimos a votar? ¿Para qué? Para el alcalde. Ya, para elegir alcalde. ¿Qué más? ¿Qué más eligió aparte de alcalde? Concejal. Concejal, ya. Habían dos nuevas opciones que la gente también tenía para elegir. ¿Cuáles eran esas? ¿Esas dos nuevas alternativas? Una era el intendente, que era designado por el presidente antiguamente, pero ahora ya no se llama intendente y no lo elige el presidente, sino que lo elige la ciudadanía. Y el nombre que tiene ahora como autoridad es gobernador regional. Y la otra autoridad, por así decirlo, o la otra opción que la gente tuvo durante este fin de semana, que pasó recién, fue la de elegir a las personas que van a representarnos en la confección de una constitución, que es la ley fundamental. Ya es un documento importante, porque a partir de ese documento, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores, se expresan y garantizan todos nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Y es por eso que es importante tener claro que hoy día vivimos en un sistema democrático. Pero, hace unos 200 años atrás, nuestro país no tenía esta situación de democracia. Vivíamos bajo un gobierno que estaba controlado por una sola persona, que tenía todo el poder del Estado en su figura. Él podía gobernar, podía hacer las leyes y podía aplicar la justicia como a él le diera la gana. En este sentido, era una persona muy poderosa, pero esa persona no llegó porque la gente quiso que estuviera ahí, sino más bien porque el poder se heredaba. Y en este caso, el poder no necesariamente recaía en una persona que fuera la más adecuada para los intereses de una población, de una nación. Si no, más bien él se preocupaba de sus propios intereses. En este sentido, si nosotros ni siquiera vivíamos en Europa, donde estaba el rey gobernando directamente, y nosotros vivíamos en América, ¿cómo habría sido la situación de nuestro país en ese periodo? Obviamente no era la mejor. Y es por eso que se van a dar varias cositas que van a dar entonces origen a todos estos movimientos de separación política contra España, donde cada país o cada colonia en esa época trataría de buscar su propia independencia. Pero también, como le estaba mencionando, no surgió de un día para otro ni porque se le ocurriera separarse. Tuvieron que inspirarse en algo. Una de esas inspiraciones fueron las ideas ilustradas y otras fueron los movimientos que ocurrieron, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Francia durante la famosa Revolución Francesa, en donde la misma población de Francia decidió terminar con la monarquía e instaurar un modelo conocido como República. Bien, entonces vamos a ver los siguientes documentos. Vamos a permitir que se conecte Darlin Barbosa. Bienvenida. En el primer documento, si ustedes tienen a la mano su libro de historia en la página 60, van a encontrar el recurso 1 y 2. En el primer recurso van a encontrar un mapa. Este mapa quiero que le pongan mucha atención. ¿Por qué? Nos van a mostrar entonces todos los territorios de América que estuvieron controlados por España y que al mismo tiempo, casi simultáneamente, empezaron a independizarse o comenzaron a crear las famosas juntas de gobierno, que fue el primer paso para la independencia. No se logró al tiro. La independencia se demoró mucho y obviamente costó bastante lograrla, porque España no iba a soltar así como así los territorios que tenía durante mucho tiempo bajo su dominio. En este caso, territorios como México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, que eran territorios muy importantes, ya que de ahí sacaban hartos recursos, le permiten tener más territorio y mucha gente bajo el dominio de los monarcas. Veamos en este mapa. ¿Qué ven ustedes? ¿Se ven países o no? ¿Como los de ahora? Sí. ¿Como cuáles? ¿Qué países se ven? Existe... Brasil, Argentina, Chile... ¿Dónde está Brasil? Está aquí a la orilla, en donde dice, Capitanía General de... Brasil es donde está lo blanco, ahí, grande. Muy bien. Es el borde. ¿Pero se ve Argentina? ¿Se ve Argentina o no? ¿Sale Chile, como ustedes mencionaron? ¿Qué otro país más? ¿Se ve México o no? Sí. ¿Dónde está México? ¿En qué color? Amarillo. En el amarillo, muy bien. Pero no tenía el nombre que tiene ahora, ¿cierto? México, dice aquí, virreinato de Nueva España, solamente un cuadro. Y además tiene territorios que hoy día son de Estados Unidos. Cuba, miren, la Capitanía General de Cuba, y tiene territorios también que hoy día son parte de Estados Unidos. Guatemala, Venezuela, no está Colombia. Ni Ecuador, pero dice virreinato de Nueva Granada. Virreinato del Perú. Pero estos territorios que fueron obviamente parte de la administración española en América, con el paso del tiempo se van a transformar en los actuales países que nosotros conocemos. Por ejemplo, aquí en el virreinato del río de la Plata debería estar Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia juntos. No aparecen así como países separados. De hecho, aquí no sale Bolivia. Aquí no está el mapa completo de Chile. Como alguien se fijó, solamente está este trocito de color, como un rosado damasco, ¿cierto? Como un color suave. Y ni siquiera llegamos hasta la zona austral, para que vean entonces cómo nuestro territorio... No, profesor, Chile siempre está hoy en el piano. No, en esta zona. Pero nunca ha tenido la misma forma que hoy día conocen ustedes en los mapas. Entonces, vamos a ver que en nuestro continente hubo distintas formas de organizarse tras la captura del rey Fernando VII, después de que Napoleón invadiera España. Y según la simbología, los recuadros que están ahí representan las famosas juntas de gobierno. ¿Cuántas juntas de gobierno podemos observar? Encontramos desde arriba México, Caracas, Quito, Bogotá, La Paz, Santiago y Buenos Aires. En total se ven siete juntas de gobierno. Cada una ocurrió en un año y en un mes en particular. ¿Cuál fue la primera junta de gobierno según todos los datos? Veamos. En septiembre de 1810 se hizo México. En abril de 1810 se hizo la de Caracas. O sea, ¿cuál fue el primero? ¿Lo de Caracas o lo de México? ¿Según la fecha? Los dos. ¿Los dos al mismo tiempo? No, porque están en diferentes meses. Ya, pero ¿cuál fue el primero entonces? Caracas. Caracas. Muy bien. Caracas. Lo que es la capital hoy día de Venezuela. Pero incluso aquí sale la junta de Quito, que es la capital de Ecuador en la actualidad. Y se hizo en agosto pero de 1809. O sea, de los cuatro que están acá arriba, el primero fue la de Quito. No fue la de Caracas, ni después la de Bogotá o México, sino que fue la de Quito. Pero si seguimos avanzando, en julio de 1809 se hizo la junta de La Paz, que sería la capital hoy día de Bolivia. Por lo tanto, fue incluso un mes antes que la de Quito. No es mucha la diferencia, ¿cierto? Seguimos bajando. En Santiago se hizo el 18 de septiembre de 1810. Fecha que nosotros utilizamos para, obviamente, celebrar fiestas patrias. Pero se hizo en 1810. No fue en 1809. Y Argentina, en Buenos Aires, se hizo en mayo de 1810. Un poquito antes que nosotros. Justo en estos meses, ¿ya? Por lo tanto, Argentina debería estar en estos meses celebrando fiestas patrias. Sin embargo, vamos a ver que, en general, la primera junta de gobierno que se realizó en el continente americano, por orden de tiempo, sería la de Bolivia, ¿ya? La de La Paz, en julio de 1809. Pero, no significa que a partir de esa fecha, estos países o estos territorios se hayan independizado. Sino que comenzaron un proceso bastante largo. Vamos a leer el documento que está acá al ladito en el recurso número 2. Dice, 1810. Es un continente que se revela. Esta fuente secundaria da cuenta de que la independencia fue un movimiento liderado por los criollos, ¿ya? Vamos a leer. La independencia constituye un hecho clave en la historia latinoamericana. Ella no solo aportó con un cambio político fundamental, el paso de la situación colonial a la del nacimiento de estados independientes, sino que, además, permite visualizar la región en su conjunto. En efecto, uno de los aspectos más importantes de este hecho es su carácter continental. ¿Qué significa esto? Exceptuando ciertos territorios como el área del Caribe, todas las colonias se separaron de las metrópolis, en un proceso que se llevó a cabo entre fines del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. En el año 1810 equivale a una fecha simbólica, ya que fue el momento en que comenzó el proceso que llevaría a la independencia, en la mayor parte de los casos, la iniciativa vendrá de parte de los blancos nacidos en el nuevo mundo, los que son conocidos como los criollos. Esto se encuentra en Del Pozo, ya, Historia de América Latina y el Caribe. Este es un documento, un fragmento que se tomó para entender entonces que nuestro continente logró su independencia en una fecha muy parecida, muy cercana, entre los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero, casi todos coinciden que en el año 1810, la mayoría de las colonias españolas en América ya se estaban rebelando contra la autoridad del monarca en Europa. Sin embargo, ¿qué pasó? En 1808, o sea, un año antes, por ejemplo, de que en Bolivia se formara la primera junta de gobierno, el rey Fernando VII ya fue tomado prisionero. Por lo tanto, quedó una laguna política. ¿Quién gobernaba entonces España? Los americanos dijeron, nosotros vamos a obedecer solamente al rey de España y si él no está disponible, nos podemos obedecer a otra persona que viene de afuera, que no es español, como en este caso Napoleón y su hermano José Bonaparte. Por lo tanto, no le hicieron caso y aprovecharon esta oportunidad para argumentar que, en ausencia del rey, el pueblo tenía el derecho de autogobernarse. Pero esa idea de autogobierno no existía antiguamente, sino que vino de unos documentos conocidos como los tratados de la Ilustración. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ven aquí el siguiente elemento que vamos a trabajar? ¿Lo pueden ver? ¿Es un video? Sí. Voy a desconectar un poquito mi pantalla para mostrarles esta pestañita. Así que me esperan un poquito. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, sólo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos y, a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano. Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así, surgieron movimientos insurgentes en tres regiones de América. En el Virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el Virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el Virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De allí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado, como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el grito de Dolores. ¡Curiosamente! ¿Cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Bien, muchachos. ¿Lograron ver entonces ahí el video? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Según ese video, se podía apreciar claramente lo que ya les estaba mostrando, que nuestro continente comenzó lentamente un proceso de emancipación o separación de España. Y las razones entre varias causas está el malestar que tenía la población americana, en los abusos, en la explotación de nuestros recursos y no recibir esos beneficios económicos, sociales y políticos que tenían, por ejemplo, los europeos en nuestros territorios. Siendo que en América, por ejemplo, igual había españoles, pero que por el hecho de haber nacido en América y no en Europa, se les consideraban como criollos. Y por ser criollos, no podían acceder, por ejemplo, a cargos públicos, políticos, importantes, como ser, por ejemplo, gobernador, intendente, virrey, no podían acceder a altos cargos dentro de la iglesia. Por ejemplo, si alguien quería ser un sacerdote y llegar a ser cardenal, obispo, no podía tener esos cargos de alto poder dentro de la iglesia. Y en el ejército, si un criollo quería pertenecer al ejército, no podía acceder a rangos como de capitán, teniente, general, almirante, etc., porque esos rangos o esos puestos estaban exclusivamente reservados para los españoles. Obviamente todo esto generó molestias. Aparte de eso, se nos contaba en el video que prácticamente nos saquearon todos los recursos. ¿Como cuáles? ¿Qué recursos se llevaron del continente americano? Comida. Ya, se mencionaba que había mucha comida. ¿Qué más? Dinero. Oro. Oro, muy bien. Aparte del oro, ¿qué otro metal precioso valoraban mucho los europeos y que en América abundaba? Plata. La plata, muy bien. Y esos recursos ni siquiera se quedaron acá. Se fueron a España, se fueron a Europa y así obviamente los americanos veían poco del progreso que en Europa se estaba observando ya con toda esta abundancia de comida. Se nos mostraba también que aparte de Estados Unidos, que fue el primer país del mundo en lograr su independencia de otra nación, que en este caso era mucho más poderosa como era Inglaterra, pero por ser Estados Unidos un país o un territorio y una cultura que no pertenece a la América Latina, o sea que no tiene un idioma que habla, por ejemplo, el español, portugués, francés, que son lenguas latinas, sino que habla inglés, no se mostraba ahí, pero Estados Unidos ya era un ejemplo a seguir, porque Estados Unidos se independizó de Inglaterra, la mayor potencia en esa época, desplazando en España en el siglo XVIII. Y los estadounidenses lograron separarse incluso de esta potencia que tenía controlado casi la mitad del mundo bajo su dominio, o incluso más. Y por lo tanto, ellos no crearon otra monarquía, no querían tener un rey, sino que cogieron las ideas de la ilustración. Esos personajes que ahí nos mostraban de Francia y que hablaban como que según la razón iban a vencer a la tiranía, iban a lograr el progreso de todas las naciones y obviamente la felicidad de la sociedad. Se basó en pensamientos como la libertad, la igualdad y la fraternidad de todas las personas. Algo que no existía durante el antiguo régimen o cuando estaban los reyes en su poder, porque ahí había una monarquía. Y la gente no tenía derechos, no eran ciudadanos, no podían participar en la elección de sus autoridades. Todo esto motivó a que Estados Unidos obviamente buscara establecer una nueva forma de gobierno, estableciendo la república como el principal modelo hasta el día de hoy de cómo debería organizarse una nación. Y a partir de ese ejemplo, y teniendo en cuenta que Napoleón tomó prisionero al rey Fernando VII, los americanos aprovecharon la oportunidad entonces de crear estas juntas de gobierno en todo el territorio. El primer país de América Latina que sí logró independizarse incluso antes de 1810, que ya estábamos en el siglo 19, fue Haití, que lo hizo a finales del siglo XVIII. Y en Haití, a diferencia de otros países, para que ustedes sepan, Haití se encuentra en esta isla. Esta isla está ocupada hoy día por dos países. Uno, que es Haití, ese que está en blanco, ¿lo ven ahí o no? Ese pedacito en blanco. ¿Lo alcanzo a ver, no? Ya. Sí, lo alcanzo a ver. Muy bien. Y la otra mitad, que pertenecía a, o pertenece mejor dicho, a la República Dominicana, que es donde nació el reggaetón, por si acaso. Si alguno de ustedes se pregunta ¿de dónde viene el reggaetón? Nació en República Dominicana. En estos dos países hay una gran diferencia en la actualidad. República Dominicana es uno de los países más ricos de Centroamérica y del Caribe, y Haití es uno de los más pobres del continente americano y del mundo. Yo creo que todos ustedes habrán escuchado de que hay mucha población haitiana llegando a nuestro país por razones de, obviamente, pobreza en sus territorios. Y migran a Venezuela, a Brasil, a Colombia, a Perú, incluso a Argentina y Chile. A lugares tan lejanos se vienen a vivir personas que provienen de este territorio. Que lamentablemente, a pesar de ser el primer país en independizarse, no logró una estabilidad y un progreso como se quería en un principio. Todavía siguen viviendo en condiciones muy deplorables, muy precarias, hay pobreza en grandes cantidades, no hay un gobierno eficaz. Y la razón es súper simple. En estos países, la independencia no fue motivada por la población blanca criolla, sino que más bien fue generada por los esclavos negros. En el vídeo se mencionaba que los esclavos se aburrieron de que los franceses, no los españoles, que los franceses lo explotaran y, obviamente, no se dieran cuenta del sufrimiento que vivían ellos. Por lo tanto, se alzaron en armas y lograron la independencia. E incluso tenían bajo su control a toda la isla de Santo Domingo. Así se llama esta isla. Y República Dominicana, que era la otra mitad, también quería su independencia, pero los haitianos no lo habían dejado en un principio. Pasaron mucho tiempo para que lograra la independencia República Dominicana. Pero, en el caso del resto de América, por ejemplo, desde México, Centroamérica, acá donde están hoy día Guatemala, Honduras, Belice, Panamá y los territorios de Sudamérica, la situación no fue generada por esclavos, sino que la independencia fue promovida por los criollos. En la pirámide social, si ustedes recuerdan un poquito el año pasado, en la cima de la pirámide estaban los españoles. Luego le seguían los criollos. En tercer lugar estarían los mestizos. En cuarto lugar estaban los indígenas y, al final, los esclavos negros. Así era la organización social. Políticamente, los españoles tenían todos los derechos que, en ese tiempo, la sociedad española y colonial le permitía. Pero los criollos solamente podían ser dueños de la tierra, manejar grandes sumas de dinero, pero no podían acceder a cargos políticos públicos de importancia y tenían que pagar hartos impuestos. Todo esto, obviamente, molestó prácticamente a los criollos, que eran muchos y eran muy importantes, porque el rey prácticamente ganaba dinero a costa de los criollos. Pero los criollos no tenían otro beneficio más que eso, que ganar dinero. Los criollos también querían participar en política, también querían tener opinión, también querían gobernar en sus propios territorios, pero obviamente jurando lealtad al rey. Pero en este caso ocurrió que el rey no quiso escuchar prácticamente a los criollos. Y es por esa razón que finalmente los españoles perdieron el control sobre el continente americano. Es algo parecido a lo que ocurrió este fin de semana, donde la clase política de nuestro país, ya sea de izquierda o de derecha, no supo escuchar a la población chilena, quien a través de los votos, obviamente, demostró su malestar y, obviamente, los partidos políticos más importantes de nuestro país se dieron cuenta de su error. Y eso lo pudieron haber previsto antes, si hubiesen escuchado y hubiesen oído a la población y sus demandas. Pero hasta que llegó la elección y se dieron cuenta de los errores, ahora están asustados. Al menos se dieron cuenta de su error. El rey de España no lo hizo y, obviamente, no iba a permitir que la independencia se lograra tan fácilmente. En este sentido, este mapa es súper importante que lo tengan presente a la hora de desarrollar lo siguiente. Nos quedan como 20 minutos, tenemos suficiente tiempo, pero es importante pasar a lo siguiente. Me gustaría que ustedes trabajaran aquí en su cuaderno en las siguientes actividades. Vamos a encontrar lo primero. En tu cuaderno vas a tener que confeccionar una línea de tiempo con las principales juntas de gobierno desarrolladas a principios del siglo XIX en América. ¿Cuántas juntas de gobierno aparecían en el mapa? 7, muy bien. Por lo tanto, tendríamos que tener 7 casilleros como estos. Yo aquí le puse unos casilleros para simular una línea de tiempo porque, como ven ahí, las flechitas van indicando que avanzan hacia un sector, ¿cierto? No que están retrociendo, sino que están avanzando. En este caso, siempre contamos desde el menor número hacia el mayor, ¿cierto? En la recta numérica, los positivos van de la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, si nosotros sabemos que son 7 juntas de gobierno y tenemos que hacer una línea de tiempo, eso quiere decir que tenemos que fijarnos bien en la fecha. De las 7 juntas que aquí aparecían en este mapa, ¿cuál fue la primera? La Paz. La Paz. Ya, La Paz. ¿Ocurrió en qué mes y año? Julio de 1809. Julio de 1809. Entonces, ustedes en su cuaderno tendrían que colocar en una sección, pueden hacerlo hacia lo largo, pueden hacerlo cortito o pueden incluso hacia abajo, ¿ya? Tendríamos que colocar que en este espacio, vamos a escribir, la primera junta de gobierno fue en La Paz, ¿cierto? Lo voy a escribir ahí correctamente. La Paz. Esto fue en 1809. ¿Qué fecha? Julio, ¿cierto? Julio de 1809. Vamos entonces a achicar un poquito esta letra para que quede ahí, ¿cierto? Entonces tenemos La Paz, 1809. Julio. Podemos cambiarle el colorcito para que se vea diferente. Ahí tenemos. ¿Se nota entonces cómo tendría que ir la línea de tiempo? Sí. Ya. ¿Y cuál fue la última junta de gobierno que tendríamos que colocar? Obviamente, el último año fue en 1810. Lamentablemente, no nos aparece en día exacto, pero sí aparece en meses. Sin embargo, tenemos ahí 2 de septiembre de 1810. México y Santiago. ¿Cuál crees que fue el último? México. ¿México? México. O Chile. ¿Cuál fue el primero o el último en desarrollarse entre estos dos? No. El último creo que es Chile. Es Chile. Porque México está de cumpleaños, por así decirlo. Celebra sus fiestas patrias el 15 de septiembre y nosotros tres días después, el 18. Así que Santiago tendría que ser el último. Acá tendríamos que escribir entonces en el último que ha sido acá. Santiago, 1810, septiembre. ¿Ya? Y antepenúltimo tendría que ser México. Entonces tendríamos que ir viendo todas las demás fechas y ordenándolas correctamente. Por lo tanto, anoten esto en su cuaderno. ¿Ya? La actividad. ¿Qué tienen que hacer entonces? En su cuaderno tienen que confeccionar una línea de tiempo con las principales juntas de gobierno desarrolladas a principios del siglo XIX en América. ¿Ya? Por lo tanto, la primera junta de gobierno, por orden cronológico obvio, tendría que ser La Paz en 1809 y la última tendría que ser Chile en septiembre de 1810. Un día 18 de septiembre, por si acaso. Ojo, mucha gente piensa que en septiembre nosotros celebramos la independencia. Pero no es así. Lo que realmente celebramos es la primera junta de gobierno. Chile se independizó ocho años después de haber hecho la primera junta de gobierno en 1810. ¿Cuándo fue la independencia de Chile? Un día 12 de febrero de 1818. Así que nosotros deberíamos estar realmente celebrando la independencia en el verano, no en primavera, en plenas vacaciones. Pero se tomó como fecha simbólica septiembre, porque para el hemisferio sur, en esa fecha, septiembre, comienza la primavera. Y la primavera representa para muchos el brote de la nueva vida, del nuevo ciclo que se está por venir, donde la naturaleza vuelve a brotar, donde comienzan a darse los frutos después en el verano, etc. Y pasamos del otoño y el invierno, que eran meses fríos, feos, oscuros, lluviosos, a uno más cálido. Por esa razón, también simbólicamente, se tomó el 18 de septiembre como una fecha para celebrar nuestras fiestas patrias. En realidad debería ser en verano. Pero en verano no estamos todos de vacaciones, así que no tiene ningún sentido estar celebrando cuando ya estamos de vacaciones, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Les gustaría celebrar en verano? No, sí. ¿O sí? ¿Comer empanadas? ¿Tomar a lo mejor terremotos sin alcohol? Sí. ¿Será lo mismo en verano que en primavera? ¿O seguimos de largo nomás teniendo clases normales, trabajando como normal y después las vacaciones? ¿Es recién celebrar? No. No, todos queremos tener unas vacaciones antes del final de año, ¿cierto? Bien. En el caso de Chile, nosotros somos súper buenos para celebrar, porque es una de las tantas cosas que le llama la atención a los demás países cuando vienen a ver a nuestro país justo en septiembre, y se dan cuenta que está todo embanderado, con fiestas que duran tres, cuatro días, y hay un fin de semana largo incluso, puede ser toda una semana. Entonces, otros países celebran en el día y listo. Es súper corto. Podríamos decir que son fome en otros países, no tienen gracia a lo mejor, pero casi todos los países de América están celebrando por esta fecha sus fiestas patrias, a partir del año 1810, como algo general para la gran mayoría de los países de América en la actualidad. Luego, de esas actividades, tienen otras. Hay dos preguntitas que tienen que responder, también las tienen que hacer en su cuaderno. La primera pregunta es, ¿qué hecho dio inicio al proceso de independencia en América? Para aquellos que pusieron atención a la lectura o al video, ¿cuál es el hecho, el suceso en concreto, que dio inicio al proceso de independencia de América? ¿Cuál sería el lecho? ¿Cuál sería el lecho? Recuerden que, por ejemplo, las juntas de gobierno se consideran como un hecho, pero no todos los países estuvieron juntas al mismo tiempo. Sin embargo, hay algo que sí ocurrió para todos por igual. ¿Cuál es ese hecho? Tiene que ver con la detención de alguien. ¿La lucha? ¿El rey Fernando VII? Muy bien, el rey Fernando VII. ¿Qué le pasó a él? Lo encarcelaron. Lo encarcelaron. ¿Quién lo encarceló? ¿Quién lo tomó prisionero? Napoleón. Napoleón. Muy bien. Eso es lo que tienen que tener súper claro. Que el hecho puntual que da inicio entonces al proceso de independencia de nuestro continente fue la captura del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte que invadió, obviamente, la península ibérica. Eso quiere decir que invadió a España y a Portugal. Pero, según lo que se vio en el video, el rey de Portugal no esperó a que Napoleón lo capturara como hizo Fernando VII que no alcanzó ni a escapar. Y él se fue a Brasil. Por eso Brasil, a diferencia de otros países, no tuvo una independencia como la de nosotros, sino que más bien fue pacífica. No tuvo que pelear. No hubo guerras. Y la razón es simple. El rey de Portugal, al venirse a vivir a Portugal, se vino con su familia. Luego, su hijo, el rey Pedro I, se autoproclamó rey de Brasil y creó su propio reino aparte del papá. Declarando la independencia formal de Brasil como un imperio. El imperio de Brasil. Así no ha sido ese país. Pero en la actualidad no hay reyes, no hay monarcas en Brasil, sino que hoy día existe una república. Y los brasileños son una de las democracias más grandes de nuestro continente. Son más de 200 millones de personas. Y lamentablemente, en la actualidad tienen a un presidente que está bastante lejos de ser lo más adecuado para su población porque está tomando medidas que son muy lejos de lo que se pide, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Y ahí yo creo que todos habrán escuchado de Jair Bolsonaro. ¿Lo han escuchado de ese presidente, no? ¿Quién? Sí. ¿De Jair Bolsonaro? No. ¿No? Ya. Sí, tío, el presidente de Brasil. Muy bien. Es el presidente de Brasil. Es Jair Bolsonaro. ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, nuestro continente igual logró la independencia de otros reinos que no solamente eran de España. Por ejemplo, Haití era de Francia y logró su independencia mucho antes que en las colonias americanas. Pero ellos lo hicieron a partir de los esclavos negros. Ellos son los que pelearon y lograron su independencia. En el caso de las colonias españolas, fueron los criollos los que impulsaron los procesos de separación y obviamente buscaron organizarse un poco mejor que lo que había hecho Haití, copiando el modelo que ya habían hecho los estadounidenses, que se habían independizado de Inglaterra. Y en el caso de Brasil, lo hicieron súper simple. El hijo del rey de Portugal se autoproclamó rey de Brasil y se separó del reino de Portugal creando obviamente el imperio de Brasil. Y sin tener que pelear. Se quedó con todos los recursos y fue una de las potencias, hasta el día de hoy, más importantes del cono sur de nuestro continente. Bien. Y para terminar, la última pregunta. ¿Quiénes impulsaron los procesos de juntas de gobierno e independencia de las colonias en América? ¿Quiénes entonces serían los grupos o las personas que hicieron los procesos de juntas de gobierno e independencia de las colonias americanas? En el video se mencionaron algunos personajes. Pero ojo, esos personajes no siempre fueron los que impulsaron los procesos o creación de juntas. Las juntas se habían hecho incluso antes de que algunos personajes aparecieran. Por ejemplo, en el caso de Chile, uno de los más conocidos es Bernardo Higgins. Pero Bernardo Higgins no fue uno de los que participó en la primera junta de gobierno en 1810. Él se incorporó después. Pero fue una persona muy importante para nosotros. En el caso de Argentina fue José de San Martín. Ese personaje es importante incluso para nuestro país porque José de San Martín es el verdadero libertador de Chile. No lo es Bernardo Higgins, como todos creen. Pero José de San Martín tenía otros planes. La idea era expulsar a todos los españoles del continente americano y el hecho de que Argentina y Chile sean libres no garantizaba nada si el Perú, por ejemplo, no era liberado. Por eso en Perú y en Bolivia no se menciona ningún personaje importante en el video de que hayan participado en la independencia del continente. Se menciona, por ejemplo, que en el norte, en Colombia y Venezuela, el personaje más importante fue Simón Bolívar. Y junto a O'Higgins y obviamente San Martín lograron la independencia de gran parte del continente americano. De hecho, los tres se reunieron ahí en Perú, que era el último batallón que quedaba de importantes fuerzas españolas en el continente. Una vez que fueron derrotados, obviamente América ya era un territorio libre y los países por fin empezaron a organizarse y a ver cómo solucionaron sus problemas. Ya, me dice ahí que todavía no termina la actividad. Muy bien, entonces, vamos a colocar ley. Las actividades son las siguientes. En su cuaderno primero tiene que confeccionar una línea de tiempo con las principales juntas de gobierno desarrolladas a principios del siglo XIX en América. Tiene que responder la pregunta ¿qué hecho dio inicio el proceso de independencia? Y por último, ¿quiénes impulsaron los procesos de juntas de gobierno e independencia en las colonias de América? Bien, con esa información ustedes van a completar entonces las preguntas del día de hoy. Yo saqué pantallazo. Ya, muy bien. Lo ideal es a veces sacar pantallazo para no tener que andar escribiendo o atrasándose. En todo caso, esto yo se lo voy a compartir en YouTube, así que cualquier cosa van a ver el video de nuevo, no habría ningún problema. Ya muchachos, son las 9.52, terminamos, yo creo, súper cortito, fue esta clase, ni siquiera llegamos a los 10. Y ya estaríamos listos. ¿Completaron las preguntas? Sí. Sí, ya. Bien, chicos, si no hay nada más que hacer o decir por mi parte, yo ya doy por terminar la clase, así que nos estaremos viendo la próxima semana. Tío, puede enviar las imágenes de lo que había que escribí en los cuadros que no lo alcancé a escribir. ¿Lo que está ahí? ¿En la pantalla? Todavía se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, le puede sacar pantalla para que no quede ahí un micrófono. Ya, por favor, apague el micrófono porque se escucha todo lo que se escucha de fondo y en el libre. terrible. Eso. Ya, chicos, entonces, si no hay nada más que agregar, yo por mi parte entonces me despido y nos estaremos viendo la próxima semana, el lunes, en la hora de tecnología. Ya, muchachos, que estén bien, se cuidan y les voy a mandar este material para que después lo puedan ver con mayor detalle. también el link del video, así que no se van a perder nada y después el video resumen de la clase en YouTube. Que estén bien, se cuidan, bye bye. Chau.